Quédate conmigo para que aprendas a preparar este cerdo con una salsa de mostaza y perejil que estoy seguro te va a fascinar. Mira, que queda así jugosito, que es intenso en sabor y a toda tu familia, oh, que va a fascinar. Para esta receta vamos a utilizar el lomito de cerdo, uno de mis cortes preferidos de plum rose, es bajo en grasa y cargado de vitaminas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a cortar así como en medallones, en escalopas. Para darle sabor, mira que fácil, solo necesitamos taza, sal, pimienta y perejil. Eso es todo, lo vas a mezclar completito y ya estamos listos para empezar a cocinar. Derretimos un par de cucharadas de mantequilla y vamos a dorar una cebollita cortada así en pulmitas. Después vamos a cocinar nuestros medallones de lomito. Vamos a dorarlos por ambas caras. Seguidamente le vamos a agregar un poco de vino blanco, dejamos que se reduzca la mitad, endulzamos con un poquito nada más de azúcar y mira el secreto de esta receta. Vas a tomar un cuarto de taza de leche con un poquito de maicena y mira la textura que toma esto. Uy, no, 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 no. Esto es espectacular. Cuando lo prepares, tú y tu familia se van a sentar a disfrutar de este plato y van... Es que esto es demasiado bueno, de verdad. Vas a quedar como todo un chef.